¡Hola gente bella! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a aprender a realizar una pollera playera. Lo que tenemos que tener en cuenta para realizar esta pollera es medirnos nuestro frente de cintura o de cadera 3 veces. 1, 2, 3. En mi caso yo hice 1 metro 32 de ancho. Tenemos 3 hilos de 3 metros que los vamos a atar en un extremo. Y vamos a hacer una trenza. Tejemos así todo lo largo. De los 3 metros yo hice 2 metros con 60 de trenza. Y ahora lo que hago, lo ato en el otro extremo. Lo que voy a ir haciendo yo es ir enganchando la trenza en el barral así podemos trabajar. Bueno, dejamos 36 centímetros y vamos a empezar a agregarle hilos entre medio de las vueltas de la trenza. Con la ayuda de esta aguja de crochet, o ganchillo como le dicen, vamos a ir pasando por acá. Y ponemos que estén iguales en las puntas del medio. Se coloca por medio, acá hay una vueltita, dejamos esta, ponemos acá otra. Ahora dejamos esta, ponemos en esta. Bueno, así hacemos todo el largo de nuestra cintura. Bueno, coloqué en mi caso 66 hilos, acá esta parte es la que dejamos 36 centímetros y allá es el resto. Bueno, comenzamos a tejer por la parte que dejamos 36 centímetros de la trenza. Empezamos a hacer nudo chato. No. Gracias. 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 Así tejemos todo lo largo. Hicimos la primera vuelta, ahora vamos a hacer la segunda. Tejamos estos dos y agarramos estos cuatro de acá. El material que estoy utilizando es trapillo de 2 milímetros de espesor. Perdón, el material que estoy utilizando es trapillo de 3 milímetros de espesor. Vamos con estos dos, con estos dos. Hacemos así todo lo largo. Ahora, la próxima vuelta que hacemos, en vez de hacerla tampeadita, la vamos a hacer más suelta. Agarramos estos dos con estos dos y seguimos haciendo nudo chato. Y luego, vamos a hacer 10. Vamos. Vamos. Gracias. Así hacemos todo el largo, damos otra vuelta más, pegamos estos dos y agarramos estos dos, seguimos haciendo así sueltito. Seguimos así hasta completar todo el largo, volvemos a hacer otra hilera más, pegamos esto con estos dos. Gracias. Hacemos así hasta completar toda la hilera. Ahora lo que vamos a hacer es separar de a tres nudos chatos. Hacemos 1, 2, 3, separamos 1, 2, 3, separamos 1, 2, 3, hacemos grupitos de a tres. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar estos dos con estos dos y hacer un nudo chato. Dejamos estos, estos y hacemos un nudo chato acá. Hacemos lo mismo ahora en este grupo de tres, lo mismo que hicimos acá, lo hacemos acá. Dejamos estos dos y hacemos un nudo chato acá, que sea a la misma altura. Ahora hacemos un nudo chato acá. Ahora hacemos un nudo chato acá. Este lo dejamos. Vamos a hacer un nudo chato acá. Vamos a hacer un nudo chato acá. Ahora tomamos estos dos y con estos dos de los otros nudos, este y este y hacemos un nudo chato. Ahora hacemos un nudo chato. Ahora hacemos un nudo chato. Ahora hacemos un nudo chato acá. Con estos dos. Ahora hacemos un nudo chato acá. Ahora hacemos un nudo chato acá. Ahora hacemos un nudo chato acá. Primero chato acá, hacemos un nudo chato acá, voy a hacer un nudo chato acá, y un nudo chato acá. en la siguiente contamos a que estos 3 hacemos lo mismo dejamos estos dos hacemos nuevo chato a la altura de ésta con estos dos estos dejamos vamos a todos ahora estos dos de acá con estos dos de acá este y este y hacemos el nudo chato ahora de éste viene haciendo el piquito todos estos dos con estos dos y nos vemos a la misma altura que éste para formar el diamante todos con estos dos la aventura de ésta estos dos con estos dos todos estos y así completar todos ahora agarramos estos dos vamos a hacer el mismo dibujo que éste lo vamos a hacer acá van a hacer esto vamos a hacer los dos aquí vamos a hacer el mismo dibujo que es lo que hemos hecho todos todos vamos a hacer Alexander vamos a hacer este vamos a hacer este Y ya está. 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 Gracias. Hacemos así, con todos. Ya hicimos toda la hilera, ahora vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer un poquito más flojo, no tan apretado. Así completamos toda la hilera, ahora tejemos otra hilera más. Hacemos todo de nuevo y después otra hilera más, repetimos otra más. Bueno, ahora agarramos otra vez de a tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, separamos de a tres nudos chatos y hacemos un nudo chato. Y acá, en la última parte, hacemos dos nudos chatos juntos. Hacemos uno el primero, y hacemos el segundo. Esto mismo lo hacemos acá. Y así, hacemos en toda la hilera. Ahí iríamos terminando nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es cortar los hilos, así lo emparejamos. Y bueno, ahora les muestro el resultado final. Esta es la pollera, así es como quedó. Por esto, por estos agujeritos que tenemos acá, que hicimos, es donde vamos a colocar el hilo más largo. Lo ponemos así. Hacemos la tapita primero. Y cruzamos por acá. Ustedes, si quieren, pueden ir entrelazando para esconder el hilo. Yo en este momento lo hago apurada, así no tardamos tanto. Lo pueden adaptar atrás, adelante. Y así es como quedan. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso grande.